¡Hey! Soy Flacolín, un nuevo video y bueno, en esta ocasión se van a ser presentes desde otra parte del mundo. Hay mucha gente que se hace presente desde la Unión Americana, desde Tijuana, desde Mexicali, desde Matamoros, desde Estados Unidos, así como ellos. Hazte presente aquí en la zona sur, en Tampico, Madero, Altamira, con este presente. Gracias patrones y patronas que están en algún punto del mundo. Gracias patrones y patrones. ¿Es usted señorita Araceli? Sí, soy yo. Ah, mire. Oiga, ¿qué crees? Le manda a Flores mi patrona. ¿Quién? ¿Mi patrona? ¿Mi patrona? ¡Señorita Araceli! ¡Señorita Araceli! ¡Señorita Araceli! ¡Vengo caminando bastante! Por fin le encuentro a la más hermosa de estos rumbos. ¡Le manda a Flores! ¡Mi patrona! ¡Ay! ¿Quién es tu patrona? ¡Mi patrona! ¡Mire! Cheque, esto es para usted con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto. Y mire, le tengo que leer unas palabras porque es bastante extenso todo esto que le manda a decir. Ni se imagina ni quién es, ¿verdad? Bueno, pues ahí le va. Ponga mucha atención. Amiga, en este día tan bonito, ¿todavía no? Ya sabes que nada más con eso ya supo quién es. Amiga, en este día tan bonito, te deseo lo mejor. Pensaste que me olvidaría de tu regalito, pero no. ¿Cómo crees que me olvidaría de este regalo? Te doy gracias a Dios por esta bonita amistad que nos ha regalado. Hace muchos años que leí y oré por una amiga que jamás imaginé que Dios escucharía la oración y me daría una amiguita. Y desde ese día prometí cuidar de esta amistad. Gracias, porque siempre estás ahí en los momentos difíciles. Reír, disfrutar conmigo cada momento. Pero no solo eso, también jalarme las orejas y centrarme y recordarme quién soy en Cristo. Gracias por siempre tener tiempo para mí, hasta en la distancia. Siempre tienes tiempo para mí y mis locuras. Espero estés disfrutando tus... Ahí ya no puedo decir la edad. Por respeto a usted, amiga. Te amo, amiguita. Y te mando muchas bendiciones y oraciones para ti. Y toda tu familia, siempre, siempre. Porque sé que Dios tiene un propósito. Bueno, muchos. Y entre ellos es ser mi mejor amiga. Atentamente, mi patroncita, Lili, con mucho amor y respeto y cariño. Y que perdure por mucho tiempo esa bonita amistad y que la distancia no es impedimento. Reciba estas flores de parte de mi patrona. Y feliz día a ti. ¡Gracias! 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 Oigan, pues también hay entrega nocturna. Venimos al rodante de la colonia Borreguero, Enrique Cárdenas González. De parte de mi patrona. Para la señorita Pati. Vamos a buscarla en el rodante. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! Quédense en este video, reaccionen, comenten y compartan. Y vamos a ver si la encontramos porque el rodante o tianguis o mercado sobre rodadas, no sé cómo lo conozcan en su ciudad, es bastante extenso. Así que vamos a buscarla. ¡Señorita Pati, on ta! ¡Hebatos! ¡Dios! Está trabido es hasta la esquina. ¡Ok! ¡Ok! Un licuadito bopi. ¿Nas menos faltan licuadito para agarrar energías ahorita? ¡Seมาhaltá! ¡Sóra! ¡ made me happy!! Sosa, no tengo trabajo. ¡Gracias Dot pockets! y y ah ahora no la vean no ah eh que la vean o que ¿Qué provecho tiene en este gas? 120 Oiga, de pura casualidad, ¿Usted es la señorita Patty? ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí o no? Le manda a flores mi patrón ¡Señorita Patty! ¡Busco a la señorita Patty! ¿Usted es la señorita Patty? Le manda flores mi patrón Quiero comentarle que pues hace días estuvo de manteles largos y me dice que le manda un abrazo lleno de muchas bendiciones que usted desde el amor de su vida ya son 18 años juntos 18 años de amor y de plenitud recibe estas flores de parte de mi patrón de la mayonesa 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 ¿Cómo se llama él? Facolín Facolín ¿No? Mira Pati, ¿ya llenaste? ¿Ya llenaste? ¿Vamos Pati? ¿Qué pasó? Elote, elote 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 Y hoy coincidimos con uno de mis patrocinadores que es el Colegio de Benecer No venimos a anunciarlo Pero pues ahí están las recomendaciones para que inscriban a su niño Todavía hay lugares disponibles Todavía hay inscripciones abiertas para los que vengan de otra parte de la república Pero bueno, no vengo a promocionar el día de hoy Vengo a entregar unas flores de parte de mi patrón Quédense en este video Recuerden reaccionar, comentar y compartir Comenzamos el día entregando Entregas matutinas Ustedes también lo pueden hacer Mandando Whatsapp al teléfono que aparece en pantalla De parte de mi patrón Oigan, pues vamos a entrar Pero tenemos una duda Ahorita checamos Porque las compramos así En volumen Tiene como un hoyito ¿Qué creen que pase? ¿Que detone? ¿O que no detone? Pues quédense en este video A ver qué sucede Esperemos que sí detone Señorita Dani ¿Es usted, señorita Dani? ¿Es usted? Te mando flores mi patrona Señorita Dani Señorita Dani ¡Busco a la señorita Dani! Señorita Dani Señorita Dani Le mando flores Mi patrón Señorita Dani Le mando flores Mi patrón Mi patrona Y una gran patrona Que aunque ahorita sabemos Que está hospitalizada No se olvidó de usted Esa patrona es muy especial En su corazón La ama demasiado Y en cantidades excesivas Mi patrona me dice Que usted es Acá entre nos La consentida Pero no se lo diga a nadie Así que Recibe estas flores De parte De mi patrona De la corona ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Felicidades! ¡Verdad! para Dani. Una, dos, tres, chiquitipun, a la bimbo, a la bimbo, a la bimbo, a la bimbo, Dani, Dani, ra, ra, ra. Dani, me regreso un fotito por ti. Me encuentro desde el colegio MNCR, uno de los mejores colegios de todo el sur de Tamaulipas, y ese es el ambiente del colegio MNCR.